Parece que es un mal invento. Pues que no es la solución. Mismos perros, distintos collares. El cigarrillo electrónico yo lo rechazo tajantemente porque tiene también problemas. Yo creo que es una artimaña de las grandes compañías tabaqueras para seguir manteniendo el hábito y seguir teniendo enganchada gente, pero creo que es un sucedáneo y que no aporta nada y que es negativo. Lo que parecía una solución para dejar de fumar, que podía ser el cigarrillo electrónico, hasta este momento no tenemos ninguna evidencia de que esto realmente sea útil para dejar de fumar. El cigarrillo electrónico, lo que opino actualmente es que no hay suficiente evidencia para su uso. Incluso está asociada a cierto tipo de neumonías que se llaman neumonías lipoideas en algunos pacientes que han empezado a utilizar esta forma de deshabituación tabáquica. Igual no está considerado como una forma de deshabituación tabáquica en la actualidad. Pues que es un mal invento, que de alguna manera es continuar con el hábito y que hay bastantes posibilidades de que el paciente que fuma electrónico se pase a los cigarrillos de verdad y aparte que no se sabe muy bien los riesgos que conlleva el cigarrillo electrónico. Con lo cual yo pienso que es algo que tiene riesgos potenciales que ya se intuyen y que es algo a combatir desde el inicio. Gracias por ver el video.